De rayado, de dorado, la señora Nacha Guevara. ¡Impecable, Nacha! Hola, Nachita. Y bienvenida también, ¿es dorado? Más o menos, más o menos, más o menos. Karina, la princesita. ¡Diosa, caridiosa! ¡Ah, bueno! ¡Ay, ah! El más temido, mucha polémica con sus devoluciones, si lo hacen serio, si lo hacen broma, nada les viene bien el señor Oscar Mediabilla. ¡Elegancia Mediabilla! Y se viene con sus devoluciones en ruso y con gorro acorde la señora Moria Kazan. ¡Si sos la una, Moria! Y vamos a arrancar con la primera pareja de la noche, Ángel. Ella es cordobesa, su coach, ¿no sabían a ti cocheo? Soy cordobesa.